Venir a mi esposo, yo abriéndote en mi corazón En la luz nos cantaremos, en la luz te pasa el dolor No te hagas, yo te cuidaré, no te acertame, no te acertame No te acertame, no te acertame, no te acertame Venir a mi esposo, yo abriéndote en mi corazón En la luz nos cantaremos, en la luz te pasa el dolor Si no te acertame, no te acertame No te acertame, no te acertame, no te acertame Venir a mi esposo, yo abriéndote en mi corazón Venir a mi esposo, yo abriéndote en mi corazón